Ángel Vaca Suárez, que se encuentra desaparecido en el departamento de Santa Cruz desde el 24 de septiembre, escúchalo bien, pues esta persona de 76 años salió de su domicilio ubicado en la zona Plan 3000, octavo anillo, con rumbo desconocido y pues hasta la fecha se desconoce su paradero. Para mayores detalles, ahí nosotros le proporcionamos el número de contacto 753-68077.